Riquete, el del copete. Érase una vez una reina a quien le nació un hijo tan feo y deforme como no se había visto nunca antes en aquel reino. Un hada que estaba presente en su nacimiento aseguró que, a pesar de todo, no dejaría de hacerse querer por su gran inteligencia, y añadió que, además, en virtud del don que le acababa de conceder, podría contagiar su inteligencia a la persona del mundo a la que amara más. No mucho tiempo después, en un país vecino, una reina dio a luz una princesita hermosísima, la misma hada que había asistido al nacimiento de Riquete, el del copete, pues así llamaban al niño, estaba presente, y para moderar la alegría de la reina, declaró que la princesita no sería nada inteligente, sino tan tonta como hermosa, pero por pena le concedió el don de volver hermosa a la persona que amara. A medida que la princesita fue creciendo, su belleza crecía con ella. También es cierto que sus defectos aumentaban mucho con la edad, cada vez se volvía más tonta. O no contestaba cuando la hablaban, o contestaba con una tontería, y la gente se apartaba de ella por aburrimiento. Pero, un día en que se había retirado a un bosque para llorar su desgracia, vio venir hacia ella a un hombrecillo enormemente feo y desagradable, pero magníficamente vestido. Era el príncipe Riquete, el del copete, que encantado con la suerte de haberla encontrado allí sola, sintió que su corazón se estremecía por primera vez. Acababa de enamorarse de aquella princesita. No comprendo, dijo emocionado, como una princesa tan bonita como tú puede estar tan triste. La princesa se sorprendió gratamente. Cuando vio acercarse a ella aquel hombre tan feo, sintió un poco de temor y hasta pensó que resultaba inadecuado en medio de aquel paisaje tan agradable. Pero sus gestos y su agradable voz la disuadían a la hora de sentir temor. —Eso lo dirás tú, le contestó la princesa. Yo preferiría mucho mejor ser tan fea como tú, pero inteligente. Si eso es lo que te aflige, princesa, yo puedo fácilmente poner fin a tus penas. Tengo el don de volver inteligente a la persona que más ame. Por eso, si aceptas casarte conmigo, poseerás cuanta inteligencia puedas imaginar. Tengo el don de volver inteligente a la persona que más ame. Por eso, si aceptas casarte conmigo, poseerás cuanta inteligencia puedas imaginar. La princesa aceptó la propuesta, pero luego, al volverse inteligente, ya no supo si casarse con Riquete o no. —Como soy un hombre inteligente, le dijo Riquete una vez escuchada sus razones. —Comprendo lo que te sucede, pero, excepción hecha de mi fealdad, ¿hay algo más en mí que te desagrade? La princesa, por supuesto, le contestó que no. Pues siendo así, dijo Riquete, solo tienes que desear que sea guapo, para que me convierta en el más atractivo de los hombres. Y así fue, la princesa lo deseó, y Riquete se volvió ante sus ojos el hombre más bello del mundo. Al día siguiente se celebraron sus bodas, y Riquete y la princesa fueron desde entonces completamente felices para siempre. —Enseñanza Todos tenemos discapacidades que pueden dificultar nuestro camino profesional, familiar o personal. Por eso necesitamos contar con los demás para que nos complementen y nos ayuden a desarrollar nuestro máximo potencial. No se trata solo de que hagamos un trabajo excelente, sino también de llegar a ser quienes estamos llamados a ser para que podamos cumplir nuestro papel en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!